Otra vez los González y sus fiestas escandalosas. Qué raro. Parece que esa boya no viene del frente. ¡Es Isabela! ¿Y esto se baila en la bancai? No sé, pero al menos vas a llegar con una base, ¿no? ¡Eso, Isabela! ¡Eso, eso, eso! ¡Lipito! ¡Únete al baile! ¡Sí! ¡Ven, Nicolás! ¡Suéltate un poco! ¡Ven para acá! ¡Eso, 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 acá!